Cliente insoportable no logró salirse con la suya. Esto me sucedió hace un par de días. Una cliente llegó a mi pastelería y me encargó un pastel de Barbie, justo ahora que está en furor el estreno de la película. Ella traía una foto del pastel y me dijo que lo quería así exactamente igual. Yo tenía muchísimo trabajo, debía hacer un montón de entregas y tal vez me había comprometido a hacer muchos pasteles y me sentía un poco abrumada. Y esta cliente tenía muchas exigencias y especificaciones para su pastel de Barbie. La verdad es que mientras la cliente estaba ahí hablándome de todas las bobadas que quería para su pastel, yo estaba hablando por WhatsApp con otra cliente que me estaba haciendo un reclamo por otro pedido y no le presté mucha atención a Lady Barbie. Ella me preguntó si yo le estaba prestando atención y yo le dije que por supuesto, que de hecho estaba tomando nota de todo lo que ella me decía ahí en el teléfono. Pero yo en realidad estaba solucionando el inconveniente de la otra cliente. Yo finalmente le pedí que me enviara la foto por WhatsApp y le haría su pastel tal y como quería que se lo entregara y a tiempo. Yo estaba muy cansada ese fin de semana. Tenía demasiados pedidos y no podía dormir suficiente, pero necesitaba el dinero para cubrir todas mis obligaciones. Así que no tenía otra opción. Me tocaba trabajar. Yo no sé si ustedes sean pasteleras y puedan entenderlo, pero hacer un pastel de este tamaño requiere de soportes para que no se vayan a desarmar. Por eso se les ponen palitos adentro que sostengan las diferentes capas que dan la altura. Además, los bizcochuelos se bañan con leche después de horneados, porque húmeda es mucho más agradable. Es apenas normal y todo el mundo lo sabe. Los toppers que decoran el pastel algunas veces se hacen totalmente comestibles, pero cuando uno no dispone de suficiente tiempo, pues se hace una maqueta de poliestireno y se cubre con fondant. Obviamente el poliestireno no es comestible, es solo decorativo. Lo cierto es que, como ya todas sabrán, es libre de gluten. Antes de continuar, les explico y les recuerdo que nada de esto me pasó a mí. Esta historia, como la inmensa mayoría de las que he contado, me la envió una seguidora anónima. Recuerden que estoy en todas las plataformas y redes sociales como Ruth Castro Montoya. Subo nuevos story chismes de los lunes, miércoles y viernes. Y uno exclusivo solamente en YouTube los domingos. También les quiero pedir que por favor sigan a mi maestra Pastelería en Casa Inn, quien me ha enseñado a hacer estos pasteles hermosos que ustedes ven en mis videos. Ahora sí, seguimos con el chisme. Llegó el día de entrega y la cliente empezó a mostrar su verdadera cara cuando se enojó terrible porque llegué casi dos horas tarde con su pastel. Ya la fiesta había empezado, pero aún no era momento de comer pastel. No entiendo por qué tanto alboroto. Pero eso no fue lo peor. Me empezó a preguntar una cantidad de cosas que si me había acordado de no agregarle leche al bizcocho porque su hija era intolerante a la lactosa. Y la verdad es que ella a mí nunca me dijo eso. O por lo menos yo no recuerdo que me lo hubiera especificado. Y como la vi tan brava porque había llegado un poquitito tarde con el pastel, pues a mí me pareció lo más prudente decirle que no tenía leche para que dejara de molestar. Hay gente que a veces es muy delicada con esas pequeñeces y de todos modos no se iba a dar cuenta. Luego me preguntó que si todo era comestible. Y yo pensé que se refería al pastel. Y pues obviamente que es comestible. En ese preciso momento no me imaginé que ella se refería a los toppers. Así que técnicamente yo no le mentí. Simplemente no entendí su pregunta. Además es obvio que algunas figuras como por ejemplo el bolso de la Barbie no era comestible. Pues con la cantidad de trabajo que tenía tuve que hacerlo relleno de poliestireno y no de bizcocho. No sé por qué hay gente tan inconsciente. Bueno, finalmente le dije a la señora que me colaborara recibiéndome el pastel y pagándome el saldo que me tenía pendiente. Y por lo menos en eso sí fue consciente y me pagó. Porque la verdad es que el pastel estaba muy hermoso. Yo me despedí y me fui a seguir haciendo más entregas. Y esa misma noche la señora empezó a enviarme mensajes al WhatsApp. Yo ya estaba tan ocupada que la verdad no quise contestarle. Con las preguntas tan ridículas que me había hecho ya me imaginaba que eso era para seguir molestando por tonterías. Pero como empezó a llamarme con insistencia decidí contestarle. Estaba enojadísima porque los amigos de su hija le habían empujado la cara contra el pastel. Y me reclamaba que yo no le había avisado que el pastel tenía palitos de madera adentro y su hija se había lesionado el rostro con los palitos. Y yo ya estaba tan harta de las exigencias de esa señora que le dije que me dejara en paz. A ver, es obvio que un pastel tan alto necesita apoyo. Y todos los toppers necesitan apoyo. Y por eso todas las pasteleras ponemos palillos de madera. Le dije que no era mi culpa que ella fuera tan intensa. Y la señora seguía reclamándome porque yo no le había avisado. Y le dije que eso nunca se le avisa al cliente porque es obvio. Que más bien fuera reclamarles a los papás de los amigos de su hija por empujarle la cara contra el pastel. Le pregunté si le había gustado el sabor del bizcocho. Y me respondió muy enojada que no lo habían ni siquiera probado porque tuvieron que salir corriendo a revisar a su hija. Y que sus familiares le comentaron que les sabía a leche. Así que nunca más me volvería a contratar ni a recomendar. Porque aunque a la vista se apreciaba muy hermoso, la perjudiqué bastante. Ella seguía reclamando en tono muy subido. Yo le colgué la llamada y decidí bloquearla del WhatsApp y marcar su número como spam para que no volviera a llamarme. Y con eso me la quité de encima. De esto me queda una gran lección. Y es que la gente siempre busca la manera de culparlo a uno de sus problemas y de las acciones de otros.